A ver, ¿entonces somos mi humilde opinión? ¿Mi humilde opinión queda? Ya nacimos la mano porque tenemos nombre y vamos a compartir chacales, claro que sí ¿Vamos a ser hermanas de Leche Díaz? Oye, pero con la suco ¿No vas a compartir el del norte? Sí Cállese, no, no comparto ese, ese está apartado Hasta que, oye, yo no he destapado ese dulce y tú ya te lo vas a chupar Ay, yo ya lo estoy oliendo Pero no, hermana Me lo estoy saboreando Me veo muy roja Hasta acá me llegó el tifo del chacal Me veo muy roja porque me maquillé sin luz Lo que pasó fue que venía manejando y un hombre se subió Ojalá Y le agarró de las griñas y se sofocó Ojalá Dios me lo permita un día, pero no, mire, nada más es que soy pendeja para maquillarme yo Pero vamos a aprender, Díaz En el próximo episodio, si llega a lo mejor más blanca o con el contour más marcado, usted va a ver el gran cambio El gran cambio, hermana, ya vengo vestida yo de jóvenes brujas Me encantó tu outfit, tú vienes demasiado perra Hoy yo dije, hoy vengo básica Vienes en fresh Hoy quiero que luzcas tú Ay, porque si no, porque si no tantito, tantito corrector que te pongan, chingue a mi madre Ay, chingazo, sí, se sabe, se sabe que soy figurosa No, pues es que si no, ¿para qué? ¿Para juntarnos? ¿Para ser grises? Pues qué no le busco a mi madre Para eso hay otros podcasts ¿Para qué? No, hombres, no, hombres aquí Sí, mañana bañadas No, mañana, sí No, 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 no vamos a estar hablando de otros podcasts No, no Básicamente porque no vemos otros podcasts Y porque es nuestra humilde opinión Mi humilde opinión va a ser eso Mi humilde opinión se llama este programa Que no es humilde ni es opinión Nomás es pura viboreada Pero usted sabe que debíamos de tener un nombre Les agradecemos mucho su apoyo Porque estuvieron ahí bien al pendiente diciendo Que querían de nombre Sí Dejamos el espejo, hermana, no lo quitamos Vamos a quitar el espejo y regresamos Usted no vio nada Usted vio que... Esto es en vivo Oigan, qué divertido Me gusta mucho esto de mi humilde opinión Porque cuando alguien dice eso Significa que va a soltar pura perrada Puro veneno Sí, pura perrada Pura perrada que tiene que ver con envidia Es nuestro tema de hoy La envidia El tema es la envidia Ay, no ¿Eres envidiosa o eres envidiada? Yo siento que soy... Envidiosa no, hermana Envidiosa no Tú me conoces, ¿sabes qué envidiosa no soy? Yo siempre digo Mira, si le va bien a la hija de perra sin talento Pues que le vaya Si tiene muchos shows Si tiene muchos shows Si así sin una rutina completa Pues que le vaya bien Y con chistes escritos por otros ¡Ay, qué! Se sabe de varios casos Pero mira, como quiera Cuando los ponen a improvisar o hacer algo Ahí sí se ve que dices tú Uy, mira, tu escritor Te sale estar ahí revolcando en tu casa Porque ahorita Quedaste como la más tía Pero da risa De hecho, de hecho Yo, la verdad es que yo soy envidiada Yo sí soy envidiada Se sabe Por talentosa, bonita Y humilde No, Damian Es que me estoy viendo Y me veo demasiado ropa Ay, hermana Ya, es lo tuyo Perdóneme Si no puedes contra el enemigo Únetele Ay, sí Y ahorita me lleno yo de blush así Un chingo De hecho, cuando llegó Yo dije, ahora ¿De qué viene? ¿De camarón o de qué viene? Venía peor Parecía como Gringa Que me fui a las pirámides Y nadie me avisó Que no había ni una sombrita Tú venías en tu Illuminati hoy Tú venías en tu Illuminati Pero venías muy segura La verdad es que Yo venía así Mira, los hombres Lo que menos te van a ver Van a ser el blush Vean el blush, perro Que cuesta bien caros Bien perros caros Pero también agárrate un Betabel Yo, de hecho, creí Que habías llegado con Betabel Se talló con Betabel Y vámonos A mí me pellizcan otras cosas Que de eso no vamos a hablar Pues qué envidia, la mera verdad Pues ya empezamos con el tema De las envidiosas Yo te envidio Porque tú sí eres quien te ande Apretando tus cachetes Ahora, ¿quién? Pues no acabas de decir ¿Quién? ¿Nadie? No, todavía no Ay, se busca Aquí pongo las opciones Me pellizcaron los colombianos Bien rico, bien ameno Ay, sí se sabe Fíjense que cuando llegó Llegó hablando como Beti la fea No hubo que don Armando Que hubo unos uniformes Y que hubo un balance maquillado Y parcero ¿Qué más decías? Ay, parcero Vale, pues, mijo Don Arrea No, qué rico Se me quedó el acento Ay, qué rico Qué ricos los hombres Fíjate que Me acerque a alguien Con ese acento Ay, se te moja todo Se te eriza la piel Fíjate que llegamos al hotel Mi hermana y yo Y la Gio Saludos Y cuando nos bajamos del hotel No le puedes decir hermana a todas Ahora A mí me dices hermana A las otras no Yo soy envidiosa Prima Mi prima la Gio Saludos a su casa Y cuando nos bajamos ¿Quién crees que veo por...? El botón es Uf, una cosa que Delicioso ¿Has de cuenta? Un Maluma Pero a lo mejor Si Maluma está muy guapo De 10 El botón es 8.5 ¿Qué tú decías? Ay, hermana Aquí 4.1 Puro que yo conozco Ni siquiera Alcanzas el 1 No, allá Bueno, yo que dijeras Así como que eres un 10 Perra No, ¿verdad? Pero miren Me veo roja Eso no lo tienes Me veo colorada A menos me veo alegre No, pero allá El botón es así Tras Y luego de que El de los taxis privados Bueno, las cadenas de taxi También riquísimos Yo me senté en las piernas ¿Qué? ¿Por qué no tienen Atenidos en Colombia? No, es que fíjate Que cada cosa De verdad que volteaba así Los de los baristas Uy, no Es que hermana Para donde voltearas Había hombre Tú levantabas Una piedra Y un hombre guapo Aquí levantas una piedra Y te salen dragas Comediantes Levantas una piedra Y te la fumas ¿Qué? No, YouTube No, no creas esto No, de eso no Es una mentira Pero sí Mucho hombre guapo Y mucho talento Mucho hombre Pero ¿sabes qué me gusta? ¿Sabes qué me gustó? Y me sorprendió De los colombianos Que a ellos Les gusta ser admirados ¿Ah, sí? Ajá Como que se la saben Y dicen Yo estoy para elegir ¿Sabes? Y yo dije Pues yo soy mexicano Yo soy carne fresca Con permiso Y me chuleba mucho El acento La cara La nariz Las operaciones Todo lo que me ha operado Todo lo que ves Es operado Dice la mano Y lo que no Estará pronto Para hacerlo Estamos dando el primer abono Cállate que man Está cancelada ahorita No queremos que nos cancelemos Bendiciones hasta su casa Sí, la cago Sí, la cago Pues sí Pero mira ya Es nuestra humilde opinión Nuestra humilde opinión Pues sí Ya la juzgaron mucho Ya le dijeron Que te tuvo que haber hecho Yo no me puedo meter Porque la verdad Es que Primero Le tengo envidia a la madre ¿Hora? ¿De qué? De la cancelación Yo también quiero que me cancelen No, cállate el océano No Hermana No A ver ¿Tú tendrías La fuerza de voluntad Para poder mantener Un cuerpazo así? No No, nunca No No, así O un cuerpazo Como el de que te gusta Fíjate que Pero fíjate que yo lo compenso Yo a lo mejor No tendré cuerpazo Pero yo tengo inteligencia Carisma Y Y ganas de comer Hay que Y yo así de No, es que Yo viéndote bien envidiosa A eso le llamas Yo no tendré Ni inteligencia Ni carisma Ni talento Ni cuerpazo Pero tengo Este Unos plumones Seguro social Tú tienes seguro social Y prestaciones Y un anfore Y la cara roja ¿Ah? Esa no la voy a venir Ya, ya con eso Ya ofreces mucho Ya, ya antes de la competencia Tú ofreces mucho Eh Y además ¿Sabes también qué? Puedo ofrecer ¿Qué? Que este Yo lloro rápido ¡Hora! ¿En dónde? No sé, ese es mi talento Yo les marco Dice llorando Ay no No, ese no es talento Si necesitas que ¿Cómo no? Yo lloro por todo O sea, eso debería de venir en el currículum Lloro por todo Y que digan Contratada Contratada ¿Pero por qué van a contratarse si lloro? Ay no sé Pero lo único que sé hacer ¿Qué no ves que es mi talento? Defiéndelo en la cámara No, es que no te puedo defender ese talento No Eso es ser pendeja Chantajista Sin autestisma Chantajista Chantajista Igualada Churpia Churpia No hermana En esta vida O te pones chingona O te comen ¿Y tú qué quieres ser? ¿Pendeja o chingona? Ay no, así no se puede Yo que te estoy instruyendo esta ocasión No me acuerdo que sí Que sí me den unas comidas ¿De dónde? De cazuela ¿De qué? ¿Qué tiene? Ay sí se antoja Sí, fíjate que sí ¿Qué tiene? Pero sí Ay entonces regresamos al tema Tú dices que le tienes mucha envidia a Manny No, la verdad no Menos ahorita por lo que ando diciendo Pero yo sí siento que Este Pues ¿Qué entender un cuerpo? Siento que los cuerpos más Que se me hacen más preciosos Son como por ejemplo Los de las hermanas Williams Las tenistas Ay qué perra No te pases Piernotas, malgotas Te das cuenta Todo como Mucho ejercicio Y súper disciplinada Muy inteligentes Millonarias Yo me levanto a las 5 de la mañana Tiendo mi ropa Para que se me seque Antes de que llueva Y ya Caliento mi huevo de ayer Caliento el En el mismo sartén puerco Ay no Hay que lavar esa anterior Hermanas Porque nos tragamos Toda la cochinada Esa que le pula el sartén Ay no No sean puercas Dicen es que este aceite Ya lo utilicé ayer Lo voy a utilizar mañana Pasado Y lo seguimos reutilizando Mi mamá De hecho mi mamá Ay ojalá No va a hacer Estos episodios Mi mamá Mi mamá Cuele el aceite Ay yo siempre Le ando tirando los aceites Me choca ver Que cuelan los aceites Y los vuelve a reutilizar Y luego deja ahí De que el de los sopes Lo deja para hacer carne Y así Y luego me dice Es que ya agarro buen sabor Ay no Esos son cochinadas Y tú Ay mamá Porque este hot cake Sabe a chorizo Échale tantito Si antes Me voy al hot cake Mamá Para que no me sepa Tan solo Sí o no Es que las jefas No entienden Ay no entienden Aparte de que Pero si le reclamas algo Ah que mal agradecido Pusete tú de tragar Ajá Y luego de que le reclamas Porque bueno No sé si les ha pasado Pero según En México Es muy Este básico De que Entra Llegas al Al refri Y tú quieres calentarte Pon tu El chicharrón prensado Y abres El primer topper De De crema Y te sale La salsa roja Ay fíjate Segundo topper Y te sale El guacamole De la semana pasada Todo guardado ahí La una cosecha Va a perder Y nunca llegas Al pinche perro Este chicharrón Y luego le reclamas Pues hubieras comprado Un topper Y te va a que la chingada Y sabes que es lo que me hacen perra Que ahí andas lavándolos Y no se les quita la grasa A mí no A mí mismo Yo los tiro Yo soy la que tira todo Yo también quisiera tirarlos Pero luego mi mamá se da cuenta Y me pregunta por sus Yo le digo Ay no A mí no me tocó lavar eso Es que mana Da coraje Que mira En navidad Hace dos años Mi mamá me pidió Unos sartenes De los que anuncia El piste todo Brincó Y yo fui Y los compré Y se los di Pues no los usa Usa los sartenes viejos Dime tú por qué Y luego si yo quiero agarrar Los nuevos Me dice que no Porque se van a desgastar Ay no Mi humilde opinión Mi humilde opinión Mamá Es que si vas a pedir algo Úsalo A huevo O si no Dime que no lo vas a usar Y voy y lo regreso Que me den mi dinero Yo le he dicho a mi mamá Te vas a morir Y el perro sartén Se va a quedar ahí Se va a quedar ahí Y lo voy a rayar El miedo que tienes Lo voy a hacer realidad Te lo voy a echar a la caja Ay que Ay no 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 Pero es que en esta vida Hay que usar lo que compramos Claro También te compras una ropa Y dices no me la quiero poner Me la voy a poner En un momento más importante Y luego ya llegas a la firma De boletas así Con un top mariposa Café ¿Cómo está maestra? Usted es pendeja Y yo no Ay ¿A qué me ven de estupidad? Yo no tengo la culpa De que ustedes no estrenen Y aquí está Con la etiqueta Con la etiqueta Para regresarlo Claro Yo sí lo he hecho Yo sí lo he hecho ¿Sí? Sí claro O sea digo ahorita A lo mejor ahí voy Poquito a poquito Dices tú Pero yo sí lo llegué a hacer En algunos eventos De que pues no tenía hermana Una Una bella de donde Pero una estrenaba Cada evento estrenaba Y lo que Truco No vayan a ponerle perfume Y me pasaron otra De un este De un como de estos aerosol Que le quita los olores ¿Ah sí? Ajá buenísimo Ay pero es que yo como soy estúpida Y como y siempre me ensucio Imagínate que dijera Esta señorita Este Es que no le puedo recibir Esta gabardina Porque como que nosotros No se la vendimos Con manchas de aguacate Con mole Y este aguacate Que no hay un pedazo Señorita trae la torta Cubana Ay no Para empezar A mí no me digas Señorita pendeja ¿Eh? Porque yo ya tengo mi cesárea Y no fue de gratis Así es Me lo cambias Rapidito Tráeme al gerente El gerente soy yo Te van a decir Bien El gerente soy yo Oye no Fíjate que a esas Si les tengo envidia ¿Por qué? Porque las rebajas Son seguras Tienen mucha ropa Ellas les vale madre Que andan ahí Con su jeta Ellas seguras siempre Ellas van a tener sueldo Ellas van a comer Ellas van a comer Ellas no les importa Si tú llenaste El auditorio ¿No? No A ellas no les importa A ellas les vale ¿Y sabes qué? También ¿Sabes qué? A ellas no les importa Si ya no te queda La talla M Y te dicen Aquí solo vendemos Hasta la G Así me pasó A pena Fíjate que No quiero Aparte de que Tengo la cara roja También tengo El coño Que no me cabe nada Fui a buscar Una falda Que me había gustado No A ver Estos chavales Están más Tudas Hermana Espérate Tú dilo Dilo Sin libertad Ay Dios mío Ya me siento Como un pinche Paté de puerco No que pues nada Ay no ¿Esto será gordofóbico? No No ¿Por qué te está pasando a ti? Porque me está sucediendo A mí Y yo me siento así Ok bueno Pregunto Porque puedo ser estúpida ¿Cómo fue? A ver Primero fui por una blusa ¿No? De esas que tienen Transparente aquí Y como si tuviera Un corset acá Ok Este Yo me la llevo Muy seguro en talla M Porque dije Yo soy talla M Y luego no me quedó De los brazos No me entró Entonces yo dije No debe de haber un error Señorita ¿Cómo que? Me dijo Ya no hay talla Si quieres se lo cambiamos Por otra cosa Y dije Claro que sí Me fui a medir una falda Y no me quedó la talla M Y yo dije La G seguro La G me va a quedar Y entonces tampoco me quedé Y le dije Si ahorita Este Me pasa la talla que sigue Y me dijo No me entendemos Hasta la G Y le dije No sí Sí me quedó Pero ¿Qué cree qué? O sea no me la voy a llevar Mejor este Agarré un montón de dulces Porque aparte No había otra cosa Que me gustara hermana Voy a sacar dinero del cajero Hubieras aplicado esa No Como ya había pagado Es que Es que fui a cambiar la blusa Que no me quedó Entonces me dijeron Ya no hay grande Pero qué bueno Que no había grande Porque tampoco me hubiera quedado La tienda Digo ¿Cómo se llama la tienda? Este ¿Con qué letra empieza? Con la S ¿Con la S o con la Z? Déjame ver ¿Con qué se escribe el zapato? Con Z Ah entonces con la S Ay maeta Ay maeta No es con la S Y termina con la Ay ya sé ¿Qué? Hagan tallas grandes Perra Vente coño No cabe en esa falda ¿Cómo se te ocurre Que yo ya después De haber parido un hijo Que se me hicieron Las caderas de este tamaño Yo voy a caber En esa perra falda Yo también tengo corazón También me quiero ver Colegiala A mis 42 Ay hermana Pues lo hubieras Mira lo hubieras Truco ¿A qué? Ya voy a empezar Como las de las chicas A ver Este te lo hubieras llevado Y la mandas con un sastre Que le pongas resortito En los lados No porque el problema Es que tenía como un chor abajo Ay hermana También tú te buscas ropa compleja A mí no mames No estaba bien el chor Porque como luego Me siento así Con las patas abiertas Ya sabes Que no tengo modales De niña bien Por dos Entonces me siento y trasa Y así dices Ay pues ya entré mucho Tomando fotos Tomándole fotos a la gente Y la gente Ay no voy a hacer eso Por favor Que no se siente Enfrente de mí Que asco Una vez en la universidad La se pasó con una chava Que llevó una falda Y no llevaba calzones Y Ella tomando fotos Dicen va a parar La verdad es que yo así Le dije Dios mío Te cambié de lugar Sí le dije Oye este ¿Sí te molesto? Siendo que deberes De cuidarte Cuando hagas así la pierna Porque hace rato Como Y se puso bien rojo Y me dijo Gracias por avisarme Es que había hombres Ahí hermana Y una debe de ayudarse A ver Pero espérate Pero espérate A ver ¿Qué tal ella quería? Bueno yo le dije A mí me pasó Y ahí de ojo Porque va a decir Ay tú por quién eres Para juzgar Mi humilde opinión Que te decía Pero Yo tenía amigas Que ellas sí Ellas sí eran muy seguras Y hacían cosas Porque se sentían sexys Y les gustaba Y eso les hacía sentir sexys Entonces ¿Qué tal era su intención? Y tú de que No lo pensé Hermana Es que en ese momento Yo dije Si fuera yo Yo sí quisiera Que me dijeran Oye Cuídate Entonces yo le dije Y se puso un suéter aquí Entonces no quería Nimo que no sientas Que el aire le está pasando Yo porque he usado faldas He usado vestidos Es que de repente Se pega el muslo Entonces haces esto Y no te das cuenta Si le enseñas Toda la panela Entonces mejor no Hermana Mejor sí ponle un plástico ¿Qué? Mejor no se te vaya a mosquear Imagínate Ay no Te entraría una mosca Ay no creo Imagínate que de repente Cuando menos pienses Haces así Sale Ay no Si estás en Veracruz Yo creo que es posible ¿Por qué? ¿Por el calor? Pues por el calor Por las moscas Ya es que luego así Pues es que si Esta perra la playa Hermana Yo creo que en cualquier playa ¿Sabes a quién le tengo envidia? A los que viven en la playa Ay eso sí me da mucha envidia Ay pero creo que es nuestro sueño Guajiro Porque yo conozco mucha gente Que vive en la playa Y van a la playa wey Si es cierto ¿verdad? Si no van a la playa O sea no van a la pinche perra playa Y una está juntando los pesos Para decir Voy a ir esta semana a la playa Voy a ir este año Y no Y ellos no van No van No van A mi me pasó Que tengo unos amigos Que viven en Acapulco Y cuando regresamos de una playa Dijeron ¿Cómo les fue? Bien Ahí desaguan todos los hoteles Y tú nadando Mira mamá Un cocodrilo Yo diciendo Ay Mira Me revolcó una ola Y me tragué todo el agua Ay asco No Es que también tú eres tonta Eres tonta Porque el agua de las playas No se toma Pues no fue a propósito Yo estaba así Normalmente Tú ya te sentías Ya me iba saliendo Y de repente Empezó a sentir Que la arena Se hacía para atrás Para atrás Para atrás Y me da un revolcón Así que hasta las patas hice Y hasta yo dije No Ahora sí ya Aquí quedé Aquí van a pintar mi calavera Yo no sé Mi mamá Dónde va a venir Echar la cruz de cal Porque era en medio mar Hermana Hermana Me llevó hacia atrás Me arrastró Pero Dios es tan grande Tuvieras abrazado de una caca Hijo, yo no quiero estar Ojalá hubiera habido No era nada Cuando salí casi vomitaba Porque tomé mucha agua Hermana Mucha agua de hoteles Ay, qué asco ¿Qué playa era? Era en Acapulco Pero no me acuerdo cuál Playa Condesa D ¿A qué? ¿Dónde van? No, no me acuerdo cuál Ustedes deben de saber Amigos de Acapulco Aquí pónganme Cuál agua de hoteles me tomé ¿Sabes? A mí que me da mucha envidia La gente que tiene dinero Y así de que Salen a desperdiciarlo De que cada semana Cinco mil, diez mil pesos En el antro Eso sí me da mucho coraje La verdad es que sí Y luego pichos antrofeos Y luego ni saben bailar Y luego ni se mueven bien Ajá, nomás van a Y nomás se van ahí Ajá, Cris Están todos parados Todo el rato No mames culero Unas tardan en gastarse Ese dinero Ganárselo Ese cover 800 Una vez a mí me invitaron A una fiesta Que el cover tenía 800 pesos ¡Hora! Pues que te daban Caviar di No, creo que venía Un DJ muy importante Camarones enbanizados ¿Quién? Un DJ muy importante ¿Hora? ¿En dónde? En Living Cuando Living estaba en Reforma ¿Te acuerdas? Cuando era importante Nunca fui pero sí Bueno, yo sí fui Y 800 pesos ¿Y pagaste 800 pesos? Es que si tú crees Sí lo pagué Ay, no, hermana ¿Y estuvo bueno? ¿Valió la pena? ¿Qué incluía? Nada Nada mala pura Que te entras Ay, no A mí sí me da mucho coraje Que me cobren cover Yo casi nunca pago cover Es que mira Tú estás acostumbrado A que vienes En un contexto socioeconómico Que dices De 10 a 12 La chava es gratis Y claro ¡Corre, perra! Que se va a acabar La entrada gratis Y ya llegábamos temprano Y nos metíamos un rato Y ya Adentro Pues comprábamos Nuestras cosas Que yo nunca he tomado Así que digas Siempre me pongo borracha Entonces para mí No era tanto el tema El consumir Ajá Pero cuando sí había cover Sí decías No, este Muma no me va a dejar salir Ajá, huevo Ya que de 400 pesos Más el consumo Más el taxi 800 pesos Sí No, no, no Está muy caro Y luego Pago una colegiatura Pendejo ¿Cómo crees que te voy a dar 200 pesos? Estás estúpido Claro que no Con eso hago La bodega urrera completa La despensa Ya con eso compras Dos kilos de carne Y corté de mí La perra carnista Carísima ¿Sabes a quién envidia? Los de la central de abastos Sí Tienen mucho Sí, es cierto Ahí sí Hay alguien que me vea De la central de abastos Fíjate que tenía un liguecito Que su papel era bodeguero De la central de abastos Mi hermana Y lo dejé ir Y ahora ya vive en España Pude haber sido bodeguera De la central de abastos Ahorita tú Vende y vende manzanas Yo vende y vende aguacate ¿Qué manzana? Sí, está más caro Huevo El huevo Ya vi un perro caro Azúcar El azúcar Ay, todo Ya somos unas señoras Muy preocupadas Por cuánto fuertes las cosas Es que ustedes no tienen Perra idea Yo también sabes A quién envidio A todas esas famosas Que solo se dedican A ser bonitas Ay, pues sí Porque yo Pon tú a Thalía Ay, yo envidio a Thalía Ay, Thalía Bueno, no, pero ella sí Tiene talento Ella sigue trabajando Ella sí Pero yo creo que hay muchas Que nada más son bonitas Y ya Pues sí, pero también Ser bonita cuesta Un montón de dinero Hermana, ya ves El exfoliante de pies ¿Cuánto cuesta? El frescapié El frescapié Que te rasure uno Las patas diario No, si ha de estar bien No, ¿cuál diario? No, pues ya cuando tienes dinero Ya te haces la láser No seas pendeja Sí, sí, es cierto ¿Y está mordida? Tengo una mordidota ¿Quién te mordió? Es una patada, hermana Ojalá Me dijeron ¿Qué perra cochina? No, es que grabamos Y yo ¿Y esa mordida de quién es? Sí, parece Pero es un golpazo La que tuve envidia En esos momentos Que paso a paso Este, se ha ido haciendo Cada vez peor Que grabamos algo Para una plataforma Y entonces se trataba De que teníamos que golpear Entre todos a alguien Y alguien me dio un patado Mami Yo siento que ya me traía Coraje Envidia, coraje Porque mira esto No, parece que te mordió Un rottweiler Sí, ¿verdad? Voy a decir que tuve Un ligue que me mordió Se volvió loco Y me mordió Sí, ahorita me estoy acordando De una oportunidad Que ustedes van a decir Esta es la de los mil amores Pues sí, la verdad sí Tengo mis años vividos Y no me importa Este, yo Yo anduve con un güey Que vivía por las águilas Creo que se llama las águilas Donde hay como barranquitos Y que hay casas Muy bonitas Ajá Yo estaba más chica Más chica ya No te justifiques Así me dijiste el otro día Pero yo te voy a regresar No, es para qué Es para qué No, no, no A ver, pendeja Cuando tú estabas chica Todo se valía Pero yo no No, claro que sí Te la comiste completa ¿Cómo que no? Y no dijiste Me van a juzgar en un programa En unos años ¿Te valió? Pues que me juzguen Que me juzguen Como quiera yo también Si usted quiere juzgar aquí a Alexa Deja en los comentarios No, los voy a ver Si los va a ver Y si no yo se los mando Pero Ahí te va la historia completa Corrí el año No, no, no No dije el corrí el año Yo salía con una persona Que decía Bueno, voy a decir su nombre Porque no creo que Bueno, imagínate que me busque Ay, no, qué fuerte Se llama Patricio Y yo le decía a Patito Y él me decía a Leoncito Justo frente por el greñero El punto es que Salíamos Y él iba en una escuela De las más caras de México Ay, bueno ya Decías la UEM ¿Qué? Ay, caiga Universidad de ISE Ok Ay, no, bueno Para mí sí es cara No me alcanza Ok Bueno, pues el punto es que Este Salíamos Y nos la pasábamos increíble Porque nos llevábamos casi de edad Pero Este güey Este Pues Le gustaban los niños Y las niñas Se supone Pues bueno Pues salíamos Y ya casi formalizábamos Y un día que me dice Te voy a invitar A unos A una fiesta De una hermana De una de sus amigas Que era en Ay, ¿cómo se llama este lugar? Que está al lado De la Auditorio Nacional Marte Plaza Marte Campo Marte Campo Marte Imagínate Pues O sea, de que rentar Campo Marte Para una pinche fiesta De De así Y yo dije Va, cámara No, yo me confundí de fiesta Espérense Porque No, es que todo se relaciona Yo me he inventado No, no, todo está bien Espérate Es un mentira Cállate los ojos Ya me acordé A ver Me vi con Mentira No, es que todo se relaciona No, no, todo se relaciona Yo me quedé de ver con este güey Porque ese día Se supone Yo creí que íbamos a formalizar Con este Con este Patricio Ok Pero para poderme escapar con él Tenía que irme antes Porque me quería ir con él Para tener una cita nocturna Con Patricio Y entonces me vi con otro güey Que si no me equivoco Se llamaba Eric Entonces con Eric Fui a una fiesta A Campo Marte Pero Este Patricio Iba a pasar por mí Después de la fiesta Así como te estás quedando Con los grandes ojos Y pues yo La una de la mañana Ni Teresa Se atrevió a tanto Ni Teresa Nadie Ok Nadie Y Patricio Que me deja plantada Por perra Por perra Me encanta Ojalá hayas llorado Y Eric después Si lloré mucho Y después Eric Me consoló Pero yo no quería a Eric Y después ya quería a Eric Con los ojos de que Ay bueno Yo creo que si quisiera estar con Eric La chupaste Ay no No Eric también me bateó Por eso Y después Ah pues no sabía que eso Indicó la chupaste Que me había abierto Yo pensé que se la chupé No hermana Eso no decimos aquí Ah bueno Resulta ser que después de día Yo lloraba por Patricio Porque yo quería a Patricio Y Ay pinche Patricio Ay pinche Patricio Cuango Ay maldito Ay Ya caí en cuero Patricio Y recién me marca Y me dice La neta es que te voy a decir Por qué no Porque si mi papá Se entera que a mí me gustan los niños Me deshereda Y pues no puedo Entonces volví con mi exnovia El día que te iba a ver a ti Y yo Ah Yo grité como Regina George Me emperré Y obviamente A partir de ese día Pues nos dejamos de ver Así como lo ves Entonces Le tengo mucha envidia ya Ay que No No la verdad es que duró mi relación Lo que tuvo que haber durado con él Bueno nunca formalizamos Pero Me gustaba un chingo O sea que ahorita sería Una chica de De mundo Ahorita me Ahorita tú estarías fumándote Un cigarro de esos Que tienen lechuga Ahí afuera en tu balcón Ahí en Polanco Ay no Cuánta gente hay aquí Afuera de mi balcón Necesito cambiarme Una zona más exclusiva Con 20 operaciones aquí Ay santoja Bueno pues ya llevo Dos que tres arreglitos Ya no es como que le envidie Mucho a alguien Ay hermana No ¿Sabes yo a quién Sí envidio tanto? A las que pueden Darse sus revolcones Y no se enamoran Así como tú comprenderás Así como A mí no me vas a cantar El precio Y no me vas a venir A juzgar en mi Pinche canal Yo soy la policía De la moral Aquí está mi Placa Seguro que esas vamos Segura Y lo que no me guste Segura chula Pues yo también Le pago al editor No sale Y yo no le pago Nada más con dinero Tú dirás chula ¿Qué? En exclusiva Damián Cervantes Y el editor de este programa Tienen sexo salvaje Ay no A cambio de una lección Yo no dije con qué Tú lo estás suponiendo Porque crees que somos De las mismas Pues con amor Con cariño Con menciones Con menciones Claro Bueno yo quisiera Tener ese superpoder De Darme mis así Revolcones Sin enamorarme ¿Ese es un superpoder? Sí hermana Yo no puedo hacer eso ¿Por qué? No puedo ¿Por qué? Yo soy pendeja Yo me enamoro Yo mira Conocí a una persona Hace un año Cuando te parten la panela rico Dices de aquí soy Ni siquiera eso Conocí a una persona Hace un año Me gustó un montón Nunca hablamos Tuvo que pasar Un año Para que me hiciera Ay no Y yo sigo enamorada Ay no Te lo juro ¿Cómo se llama? Vamos a marcarle No, no Pero ni siquiera Tengo su número ¿Qué? Ay Entonces ¿Y por qué? Pues nada más me gustó un montón ¿Qué se movía bien? No, nada más me gustó mucho O sea Vi a esta persona Y dije Es perfecto Luego Empecé a seguir En todas partes Todo su contenido Y dije Es perfecto No es comediante Y dije Ay no me encanta No puede ser que haya Alguien tan perfecto Pues si era tan perfecto Pero no para mí Para otras sí Para otras sí Ay pero Pero buen recuerdo ¿Se movía bien? Que no Que nada más Nada más fue así Hola, hola Y ya Fue todo hermana No había nada Ah ya pensé que si te había revolcado Ay no Qué coraje Eres tonta Sí soy muy estúpida Te gusta ser pendeja No, no me gusta No es que tú digas Ay Si te gusta ser pendejas No Pendejas Claro que es mi mejor plan Claro que no Lo estás haciendo Y no te estás dando cuenta Pues aunque no me creas No puedes enamorarte del cartero Que te da los buenos días Y ya Porque no Si el cartero se ve bien Se peina su bigotito Ay no Y digo si se recorta el bigote También se ha de recortar Ahí abajo Y que se recorten los pelos de la nariz Porque luego me dan asco Y los de las orejas Hay que recortarlos Bueno no A mí no me sale Como quiera Pero a mí sí me gusta recortar Ay no Sí, sí Porque luego Los ves aquí Y ya crees que es el bigote Y no es el bigote Son los pelos de la nariz Ay no Ay no Ay a poco no te ha pasado A mí sí me ha pasado ¿Cómo le dices a tu vato? Oye creo que tus pelos de la nariz Este Les podría ser trenzas Ay no Ay no Este ya batea para el otro lado Ay ya estamos las dos bien rojas Mira como Yo dije Ahí ya se le está volteando la chancla No hermana Y no está borracha No fíjate que Te voy a decir algo Algo que también no O sea algo que no me gusta Es que mis amigas se empedan Y dicen Vamos a darnos un beso Ay sí chingona No nos vamos a besarla Tú te vas a enamorar Ay ¿a qué? No 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 me gusta Porque siento que Borracha o no borracha Debes de responder por lo que haces Ajá ¿Verdad hermana? A mí me gusta besarme con los amigos de mis amigas Ahí sí Ah pero no es lo mismo que con tus amigas ¿Estás de acuerdo? No he besado con algunas Pero ya O sea sí Con mis amigas de la universidad Sí me llegué a besar en la En el antro Como Como literal beso lésbico wey O sea Ay no a mí me gusta Era de desmadre ¿Vuede que he besado a ninguna mujer? Empezamos Más que a ella Dice Más que a esta ahorita me la iba a besar ¿Qué? Pero no se dejó Ustedes vieron Ustedes vieron todo su rechazo Pero bueno Fíjate que Eso es gran Ay es que fue una perra de congestión de mi parte Y tú nunca sueltas a mi madre ¿Qué quieres que diga? Siempre me gusta estar de perros y conas Criticando la vida de los demás Pero tú no sueltas nada para que te juzguemos A ver ¿Qué quieres que diga? ¿Eh perra? Bueno ahí te va Ahí te va A mi amiga Frida Saludos a mi amiga Frida Si ves este episodio Saludos Frida Fuimos a bar soberbia una vez Y la pasamos bomba Y mi amiga es el igual wey Pero mi amiga es súper open Mi amiga es relajada Me vale madres Ella sí es chingona No como tú que te quedabas Yo soy la estúpida La estúpida Y se ligó un wey guapo Guapo, guapo, rico ¿No? Y yo que los veía afuera Dije Ay está guapo Ajá Y mi amiga dijo Va pues bésatelo Y yo Ay sí échame al andar Y mi amiga dijo Y si nos damos un beso de tres Y tras que me lo beso Y después le dije al wey Quiero besarme contigo Y que me lo beso Y el wey era buga Muy rico Muy ameno Sin prejuicio Y ya O sea pasó No pasó del beso Pero me quité las ganas Aunque sea Y no me enamoré No me enamoré No Es que ese es un superpoder o no Aquí ustedes escriban Yo siento que sí Porque O sea ¿Cómo no te puedes involucrar Si es algo tan así? O sea tan Eso le pasó a Carla Paninidi Que te chufan Que como que dices Ya somos como perros de la calle Así atorados Y al siguiente día Ni te conozco Ay no Ay no Eso se me hace muy fuerte Me conociste el hongo del pie Y ahorita ya ni me saludas Sí ¿Cómo te atreves? Imagínate Si yo de repente digo Ay ya somos amigas Nomás porque un día nos saludamos Y luego resulta que no Ay No hermana A mí Ya lo he tratado en terapia Sí La psicóloga dice que Que ya no me quiere atender Ay sí Porque no entiendo Ay pero si hay mucha gente A ver Si usted Mira les voy a dar un consejo Yo lo porté Mi humilde Mi humilde opinión Si no estás avanzando Con tu psicólogo No es ahí No seas pendeja Corre Huye y busca otro Y si no te funciona el otro Igual Porque yo tengo algunas Conocidas O sea familiares Que siguen yendo Con ahí Con el mismo pinche Perro psicólogo Si no estás avanzando Si sigues igual de depresiva Si ves que no tienes autoestima Tras en más de 10 años Güey no es ahí O sea no ¿Qué? Sí Ay dice yo sigo pagando Todo mi dinero Se fue a la basura Ay no eres Es que no puede ser posible Que yo sea la inteligente De este programa Yo venía a ser la pendeja A mí se me trajo A ser la estúpida De este programa Te estás insinuando Un momento Ajá Estás diciendo Que yo soy la estúpida Ajá Pues sí Sí soy En ese tema nada más En todo lo demás Es que yo creo Que tú estás jugando A querer ser la tierna Y a los hombres No les gusta Sí les gustan las tiernas Pero a veces A los hombres Les gustan las cabronas Y tienes Sí claro Les gusta a los hombres Que los dominemos Que seas chingona Empoderada Que le digas A ver perro Pasa por mí A ver perro Paga la cuenta Y no porque sientas Que necesitas de él Es porque tú Tienes el poder Te falta eso Te falta visión Te falta visión de empresaria Bueno Al siguiente que conozca Así va a ser Así tiene que ser Preparados ahí Nadie se enamora Porque a partir de hoy Soy bandida A huevo La próxima vez El taxista me dejó Que no me ha volvido a hablar La próxima vez Que te diga Este yo pago Le vas a decir Sí perro Tú pagas Porque esto Tiene un costo Y las chichis No se pagan solas Bien Y todas las operaciones Que me tengo que hacer No se pagan solas Para empezar Me quiero quitar el juanete Ajá Porque luego me pongo tacones Y se me ve salido Y qué perroso Y duele Y duele Y duele Y ya en esos calcetines Yo no te lo he contado Pero yo tengo Ay bueno Esa es confesión también Tengo la uña partida en dos Y me he ido al podólogo O sea no es hongo No es hongo Hagan de cuenta Que tengo la uña así Todos tenemos la uña normal Y es de cuenta Que mi uña Desde que nace Está abierta así Así ¿Por qué? No sé Como que me pisaron de chico Yo creo Y nunca me compuse la uña Nunca he ido al podólogo Y me da miedo Porque sé que me la tienen que quitar Para que me nazca completa Pero yo soy bien perra collón Ahí sí Eso me da envidia De la gente Ay pues de verdad A mí se me trajo Para que yo fuera la pendeja Y resulta que la pendeja Eres tú Porque no vas Y la cobarde No vas Y te quitas esa uña ¿Pero qué tal me va a perder la nariz? No tan cobarde no soy Para que veas Pues sí es cierto Ahora que me acuerdo De ese pequeño detalle Sí eres muy valiente Muy valiente Muy valiente Y también para tener dos citas En un mismo día Ay no A mí no vas a venir a juzgar Eso ya no sé si es valiente O coqueta Esa fue mi versión De construida Ahora soy una mujer Diferente como Josefina ¿Cómo lo haces? ¿Qué? ¿Cómo lo haces diferente? Fingo que soy otra persona Pero no eres En realidad Solamente lo finges Ya no puedo ¿Por qué? Ya no puedo Yo llegué a ponerme otros nombres Claro Porque haz de cuenta Es que ay hermana Puro Me haces recordar mi pasado Eres peor que el psicólogo ¿Pero cómo? ¿Te ponías otros nombres Que la gente no te seguía en Facebook? No Antes Antes no Porque antes no era No hacía nada De esas pendejadas Ahora ya no hay forma De que diga Ay no soy yo O sea obviamente Tú qué chiquis Tú caras chiquis Pero yo me llegué a llamar Bernardo Así como te quedaste ¿Qué alguien se echó un Bernardo? Sí, sí es él No pienses que Ay se parece mucho a Bernardo No, sí es esta La Bernarda Sí ¿Y luego? Claro Pues yo salía Y ellos creían que salían con Bernardo Y pues así Mira me la pasaba ¿Y Bernardo qué hacía? Bernardo era más divertido que yo ¿Sí? Sí ¿Por qué? Ay ya me dieron manos De ser yo otra persona Y mañana llevo con los niños Llámenme Brenda No Brenda no hace tarea Ni califica Ponte un nombre más exótico Ay ves que digo Que soy bien pendejada ¿Me puedo cambiar el nombre? Es que sí ¿Cómo Brenda? Nada en contra de las Brenda Pero que dijeras tú Un nombre más acá Como elixir Así como Utopía Chantal Algo Algo No Brenda Ay Besos a las Brenda Kendra 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 De Chantal Putona Imagínate Uy Hoy empieza hermana Ahorita saliendo tengo show Si vienes como de Chantal además Si vengo como de Chantal Miren Yo te cambiaré nada más el labial Rojito Y vámonos Bueno voy a empezar paso a paso Ajá paso a paso Primero ya tengo roja la cara El hocico número que está en la cara Ok Ay sí Mira este video trataba de la envidia Y terminó siendo un consejo de vida Me encantó Sí a mí también hermana Me encantó Ajá La envidia que no me gusta Es la envidia del trabajo Cuando te Cuando empiezas a avanzar paso a pasito Y la gente empieza con que Pues con eso Pues mira Y compararte con alguien más No perra No te compares conmigo Tú sigue tu camino chula Tú como los caballos De frente y sin mirar a los lados Pendeja Porque una construye su camino Con logros Con éxitos Con lo que tú quieras Equivocaciones Con todo Sí claro Con todo Y a ti te tiene que valer madre Donde quiera que estés Y no tienes por qué andar diciendo Si yo hago o no hago A últimas que te pido permiso Te pido para tragar No Pues entonces cierra el hocico A huevo Amén Esa fue Chantal Amén Esa fue Chantal Esa fue la Chantal Me encantó que Chantal ya está aprendiendo de mí Esa pude haber sido yo Esa pude haber sido yo Sí Claro Claro Ya ves Ahorita no más falta besarme aquí con el taquero de al lado Ay sí Para que nos atacó ¿Qué estás haciendo? Yo 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 le sacaba el chupe para mis amigas Porque yo les contaba que yo era pobre Pero no era pendeja Porque si querían besar a sus labios Al que quiera azul celeste que les cueste Y pues Ustedes dirán Se ve bien pinche churpia Se ve bien pinche como quiera Sí, sí, decimos Ya perra Ya perra Porque estoy dispuesto a usar mi tacón navaja contigo Así que no te metas conmigo Si lo trae la perra Trae los tenis Pero Trae los tenis Pero yo no estoy pendeja enamorándome del que me saluda Yo al menos les sacaba el chupe para mis amigas A ti Lo voy a esperar aunque se tarde cinco años Yo les sacaba el chupe a ese güey Yo les sacaba el chupe Hasta cover para mis amigas Yo era la que chingona Yo era la que decía Cámara vamos a salir Y ¿Quién crees que ponía? Bueno, no sé si era pendeja o chingona Yo en ese momento me sentía chingona Hoy no les pagaría la peda de esa forma Si tengo se las pago Ya no me besaré con cualquiera O tal vez sí Tal vez no lo sé Tal vez Bernardo sí lo haría Ay Es que Es que Este Puedo jugar Hay que salir Una noche Bernardo y Chantal Me gusta No, yo no quiero ser Bernardo Ahora quiero ser Rubén Ay, perra Ay, ¿qué? No Ay, entonces es que yo no juego Porque a mí sí me gustaba que fuera Bernardo Ay, pero ¿por qué yo no quiero ser niño? Ah, vas a Ok, ok, ok Ajá, quiero ser niña Ok, ¿qué vas a hacer ahora? No quiero ser Bernardo Porque ya es nombre de señora Mira cómo me arranqué por tu Por tu estar Ay Me puse muy nerviosa Y me arranqué todo Y mira ya viene hasta aquí Con mucha sangre Ay, qué perro asco Aquí tengo papel Después del incidente de la uña Eh, regresamos Ajá, chula Entonces Vamos a salir como Como Chantalí Bautízame Este, ay, es que ¿Qué nombre quieres tener? Algo de impacto como Berenice Tengo una prima que se llama Berenice Como este Y está casada y con tres hijos Entonces no Berenice Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si te llamaras? Rocío Sánchez Mónica Hernández No, ¿qué podría ser? No sé, hermana Es que soy muy tonta para esto Que te llamaras Eh Que te llamaras Ay, no sé, hermana Tienes cara como de algo así Como muy Incógnita Ahora Te llamaras Este, acertija Ahora Ay, no Es el nombre del chiste Ay, no Es que mi cerebro Solo piensa en pendejadas, hermana Acuérdate que yo me dedico a hacer reír Ay, que me llamara Tormenta Ahora Tormenta Y que me quiera los ojos en blanco Ay, no Ay, estaría bien, hermana Storm Storm Ay, no Horrendo ese nombre ¿Por qué no? Entonces, ¿cómo te quieres llamar? Me quiero llamar Teresa 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 se oye bien No, porque yo No, porque yo No, porque cuando te dicen Tere, yo es como que te voy a ir a cobrar la tanda Teresita No, mam No, bueno No, Teresita es la que vende tortas Esmeralda 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 o Jade 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 Chantale Vamos a salir a cometer actos delictivos Me gusta Te propongo algo Ay, pero quién sabe si llegas temprano Si la próxima semana se logra Viene Chantale y Jade Ok ¿Te imaginas? Ay, sí Estará bien Ahí vamos a aventar mucho foco Mucho foco Se parará aquí Para bufarla Para atacarla Para juzgarle su vida Claro que sí Quien sea que venga Esto está bueno Esto está de verdad distinguido Nosotras vamos a hacer A juzgar Sí, policías de su moral Vamos a juzgar Y vamos a meternos en lo que no nos importa Ajá, nosotros vamos a dar veredictos Con mi cara roja y todo Pero yo me meto en lo que no me importa Y a mí no me interesa Y a mí si me critican Yo lloro Es maquillaje editorial Maquillaje editorial Maquillaje Que no aguantaba Aparte ustedes perras ¿Cuántas son maquillistas? Tampoco se dediquen a juzgar Porque ni que a ustedes Les haría el delineado perfecto Una tiene cara de pendeja Y a veces se equivoca Hoy fue su caso Ni modo ¿Qué? No, déjame defenderme Porque la gente va a pensar Que estás enamorada de mí Ay, ¿qué? Tanta cosa tan bonita que dices No, hombre Que pendeja ¿Qué otra cosa me dijiste? Perra Que no te sabes maquillar Malagradecida Come cuando hay Destragada Pocopaseada Huanga Ay, pues me siento ya Con el autoestima Más arriba Y más arriba cada vez Pues mira Está bien que caigas Hasta el suelo Para que después te levantes Y salgas Y resurgas Como una paleta Como Sí, cuando se te cae La limpias Y ahora limpias La lavas Ah, yo se lo hacía Sí, yo a veces ni la limpiaba Yo las echaba en agua Por eso tenía lombrices Pero ¿qué? Dices, no hay que generar anticuerpo Sí, además Como quiera que sea Este, pues Mi mamá pagaba el doctor No yo Ahora ya cuántos pitos chupas ¿Y a poco te...? Ninguno hagan la escasez Todo eso era prueba Pero Chantal, ¿quién sabe? Todo eso era prueba Para general Pero Chantal, ¿quién sabe? ¿Qué? Pero Chantal, ¿quién sabe? Híjole, bueno Hasta aquí llegó mi récord De buena gente Ya me lo quitaba Se les acabó su tonta Se les acabó Próximo programa Una nueva etapa Viene para ti Me encantó A ver cómo nos va a ir el mamá Bueno, entonces En conclusión No le tengan envidia Que le vaya chingón En su trabajo Si le va bien Es por algo Y si a ti te empieza a ir bien No te gustaría sentirte envidiada Ni con mala vibra Entonces No estés viendo A quién le va chido Que lo que... Haga tu mano derecha No lo sepa a la izquierda Tan, tan Y esté perra Donde quiera que estés No estés fastidiando No estés chingando a los demás Si te gusta mucho Lo que está haciendo los demás En lugar de estar de perra Y echada Ay, mira lo que está haciendo Ay, mamá Párate y ponte a trabajar Y gánate tus cosas Ahora Que también ahí viene La otra cara de la moneda Las que juran Que las envidian Y tú la ves y dices Ora Churpea Que creen que les enviaste Indirecta Ay, es de mucha Que está bien loca Sí, no También eso hay que hablar Hermana Porque hay gente Que no se le tiene envidia Y Que Les pega el jure Para las que me envidian Dice Y lo publican Con todo el odio Y tú Ay, mis enemigos Y dices Ahora ya eres Valentín Elizalde ¿O qué perra? Jenny Rivera Jenny Rivera Jenny Rivera ¿Qué te pasa? Pues ni que ganaras Como los tigres del norte En dólares ¿O qué? ¿Por qué te voy a tener coraje? No manches Tu vato ya Todo el mundo sabe Que se lo echa a quien sea Esa podría ser yo Por eso no la juzgo Ay, qué ¿Qué? Bueno Bueno, entonces juzguen Y métanse lo que no les importa Ese es mi consejo Ah, bueno Pues se nos acaba de terminar Este tercer episodio Si ustedes no han visto Los otros dos Vayan y véanlos No Ah, es importante Que le haremos esto Los episodios se van a estar subiendo Uno en el canal de ella Uno en el canal mío Y así nos la vamos a ir campechaneando Ahora ya va a tener Nombre para que lo puedan buscar Mi miel de opinión Y pues ya va a ser Mucho más práctico Para todas ustedes Ir a buscarnos Claro que sí Y bueno Ahora que sabemos que Damián paga con cuerpo Esta edición Pues ustedes juzguen Si está pagándole bien o no Al editor Y pónganoslo aquí Si usted ha pagado cosas con el cuerpo Póngalo aquí Nadie lo va a juzgar Al rato van a creer que esto es real Y van a decir lo mismo de tus shows Porque yo me voy a encargar de decir Que ella paga con cuerpo Para subirse al escenario Pero ¿a quién hermana? A quien sea A diversas personas A quien sea Ay ojalá que se me haga fama De que yo soy bien buena Para eso del cat Y que yo tenga filas esperando Al rato que tiene diarios Vamos a hacer un video ahí Vamos Jalo Pues se cumplió Chantar y jade Esto fue Mi humilde opinión Y nos vemos en la siguiente emisión Con mi cara roja Te la haré De camarón Hay que Bye Adiós Métanselo que no les importa Tienes Métanselo que no les importa Incluso